Una vez más, la Facultad de Derecho del Alberto VIII se dedica al Derecho de Consumo, esta vez con un seminario internacional con tres invitados, renovando lo que ya empezamos hace tres años con otros dos congresos internacionales. Examinar la especial configuración de la tutela precontractual en la Ley de Protección del Consumidor no solo tiene relevancia porque permite articularla, precisar su alcance y contraponerla con aquella propia a la contratación civil, sino porque además incide en el ámbito de aplicación objetivo de la Ley de Protección del Consumidor en la fase de formación del contrato. Cabe tener en cuenta que tal vulneración puede configurar una causal de ineficacia del contrato o de incumplimiento por disconformidad entre lo que debía informarse o se informó y las estipulaciones del contrato o su cumplimiento. Los problemas de protección del consumidor hoy día no son problemas nacionales, sino se transforman hoy en día en problemas transfronterizos. El derecho de quiebra moderno no es algo de punitivo por la empresa, es únicamente algo que le da una segunda posibilidad. y para el consumidor no prever una segunda posibilidad. Esa es la pregunta básica. El asesoramiento especializado a los clientes, a los consumidores, la MIFID, es absolutamente imprescindible y el sistema alternativo de resolución de conflictos es una medida que no puede olvidarse. Pero hace falta algo más. Hace falta una nueva figura. El derecho de consumo es el futuro de derecho civil, por lo tanto hay que empujar hacia esas actividades y para esto está Alberto Hurtado y el Departamento de Derecho Privado.